Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Y el día que le borrase mi contacto al corazón Ese día me borrase el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Me habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas en mi no tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y ahora que estás sola dime si me echas en mi no tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Yo sé que pasan los años Y que en cualquier momento subes una foto de los besos sin extraño Que eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Y lo único que quiero es que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas en mi no tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis efectos Y ahora que estás sola dime si me echas en mi no tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar